Rito, bueno, destapaste una olla y fuiste la que se animó a decir unas cuantas verdades. ¿Por qué atacaste tan duramente y qué te llevó a atacar tan duramente a Coqui y a Zaira? ¿Por quién querés empezar? Así vamos por orden. Por Coqui, vamos a empezar por Coqui. No, en realidad disparó que mi Twitter, de paso aprovecho y lo digo, María Rito, María Rito, ok. Porque hay muchas truchas, entonces a raíz de lo que uno pone, capaz que no pensé que iba a llegar a tener tanta llegada al público, la gente. Igual creo que explotó a raíz de que lo dije más, te digo, en el programa de Tinelli, que a raíz de eso me entraron 7.000 seguidores. Nunca tuve, pues no manejo, no manejaba el Twitter y bueno, ahí empecé con el tema del Twitter y bueno, obviamente todo lo que digo soy yo. Tengo una persona también a su vez que me está contestando, si no es ella, soy yo, pero estoy al tanto de todo. Lo que sí dije, bueno, la verdad, dije algo que me molestaba, dije lo que pensaba, tomenlo como quieran, no es con mala leche, opinóloga, como todos hablan, ustedes están ahí, dije... A ver, Rito, ¿sabés lo que me llama la atención? Que vos que, digamos, con los años que tenés en esto, en la trayectoria compartas un camarín con dos chicas más. Es que el último camarín de Ideas del Sur que están abajo, es muy grande, antes estaba maquillaje, en otros tiempos estaba una parte de maquillaje de abajo y lo que se optó para que las primeras figuras estén en la parte de abajo y no estén arriba. Entonces, eso es un sector preferencial. No sé si María Eugenia está de acuerdo o no, a lo mejor ella cree que debería tener algo. Hay mejores, pero son tres camarines mejores, tres camarines mejores, que son generalmente ocupados, en este caso, por Moria, y en el otro caso, creo, no sé qué otra persona del jurado está en el camarín de abajo, además de Marcelo. Paula Chávez. Paula Chávez. Marcelo Polino, Paula Chávez. Marcelo Polino, Moria. Y después también abajo, que está al lado mío, pero ese no tiene baños o... pero no importa, no sé. Sí, por eso espero. Vos hablaste siempre de privilegios. Bueno, no importa. Rito, vos siempre hablaste de privilegios. No, no, chico, yo te cuento para Wanda. Con Wanda. No, vamos al tema puntual. Coqui, primero, que dije, que a mí decía, un día empezó. Bueno, uno puede tener un mal día, dos días, tres días. Acá ya venimos hace varios meses en el bailando, compartimos sentencias, donde las tres estamos juntas. Bueno, antiguamente estaba Mónica, ahora está Belén Francese, que le está haciendo reemplazo a Moni, a Moni porque, a Moni Listorti, porque está lesionada, que ya va a volver pronto. Después le mandamos un beso para que se mejore. Y bueno, y el tema era que ella está todo el tiempo quegándose, uf, 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 uf. Bueno, con eso la carga todo el mundo también, además. Bueno, pero esto se ve que yo no lo sabía, claro, pero yo no sabía que esto lo hacía siempre. Y empecé a notar como que cada vez que venía, venía con esa onda. ¿Qué te pasa? Ay, no, tengo una onda de mierda, que no soy, no es ni me hables. Un día igual yo también le contesté lo mismo, que fue la única vez que yo estaba mal. No, ni me hables, que estoy mal, dije. Pero bueno, fue una sola vez que yo le dije eso. Pero ella está siempre chica, así, desde que llegó, uf, uf, tengo que ir a la cocina del show, me quiero matar. Y después la veo todos los sábados. Uf, tengo que hacer una producción, uy, ahora qué tengo que hacer, uy, que termine la sentencia, porque... Pero no pensás que puede llegar a ser un show a Comodoro Rivadavia, dice... No pensás que puede llegar a ser un modo de ser, hay mucha gente que se queja todo el tiempo y no porque le moleste. No, no, no. Bueno, pero gorda, arrancá... No, no, no. No está cansado, va a tu casa. Pará, 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 pará. Vos no podés venir siempre cuando vos pedías, por favor, por favor, está en el programa de Marcelo Tinelli, que gracias a la mole-mole entró ella, le cantaba, le hacía... No, 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 no. Que te comas o no te comas la boca, claro, bolasas. Eugenia. que estaba así con ese juguete que hasta el año pasado garbó, me parece oiga, no más pero mide, mide pero la sensación que a mí me da es que vos tenés algún problema más con Coqui, porque en definitiva yo comparto con vos que estás siempre cansada y que puede ser un ticante pero qué necesidad tenés de salir a destrozarla lo hiciste de una manera poco elegante voy a destrozarla, gorda voy a repetir lo que dije ayer porque no estabas vos y me parece que corresponde, dije que había sido maleducada y poco elegante creo que fueron, o grosera, creo que fueron las palabras que usé para describir de la manera yo, te describí así me pareció que la manera que utilizaste para hablar de Coqui fue un poco maleducada y grosera ¿por qué le saltaste así a la yugular? si está cansada el problema de ella, el público dirá si la quiero o no en el certamen, Marcelo sabrá si le rinde o no en el minuto a minuto Denise Dumas está tan cansada como ella y no te escuché hablar así de Denise bueno, primero en mi opinión a Marcelo le gustó ese show dije lo que pasaba es mi problema, no es tu problema mi amor, así que ubicate en tu palmera, si vos te querés abrojar a mi escándalo no te abrojes, el cual no existe yo no te digo vos si sos buena, mala conductora, periodista, panelista como quieras llamarlo yo hago mi show yo estoy hablando lo de Coqui yo estoy hablando de Coqui no mi amor yo como actriz te puedo asegurar que soy buena porque he trabajado como actriz y me lo han dicho gente de Polka y productores si no podés preguntarle a Marcos Carnevale pero no lo estoy dudando mucha gente de Polka bueno, pero acá estamos te está yendo de tema bueno, yo no voy a hablar más con vos porque vos me aburrís y vos me querés criticar todo el tiempo y yo ya te escuché mi amor si vos, si ustedes quieren seguir el móvil conmigo de onda vengo a hacer tres móviles no te enojes vos sos una maleducada importante porque yo estoy hablando ustedes me están preguntando sobre Coqui y yo les respondo ¿qué es lo que pasó? después van a decirme me parece tal cosa ¿qué es lo que te molesta de Coqui? me dejaste de hablar si no me voy porque la verdad tengo que ir al teatro chicos vengo a hacer dos, tres móviles un minuto, un minuto estoy durmiendo poco estoy muy cansada agotada irritable ensayando si alguien me va a bardear yo me voy a mi casa esto lo dije a la productora que me llamó ok si no, no doy más móviles así me van a tratar así yo te trato bien no te enojes no te enojes que te ha encantado dale, dale, dale te escuchamos porque si no no va con esta onda con esta onda yo me voy a hacer el móvil a reírme otra vez a reírme un poco ¿me entendés? hay que desdramatizar todo lo que digo que ella desdramatice todo y no se victimice todo el tiempo ¿entendés? me parece que esto es un show hay que divertirse Marina lo que te digo es esto y chicos todos los que están ahí en el panel me parece que cuando vos no sos conocida me refiero en este caso en ella que arrancóse a esta altura del certamen hace menos de un año ¿me entendés? y ella pedía por favor estar porque tanto como igual que Erika Migdan como fue se hizo conocida como novia de Ford Larisa Riquelme que vino del mundial porque se ponía el celular acá personas que trabajamos y venimos hace mucho tiempo estoy hablando nada más en este caso con Erika la mejor con Larisa la mejor me hace divertir su show pero yo en este caso estoy compartiendo con Marín con ella y digamos que en todo caso la que me tengo que quejar soy yo y aún así no me quejo soy humilde ¿entendés? ella tiene una doble cara ella hasta lo dijo o sea estoy hablando con Belén se quejó por ejemplo un día ella llegó Coqui que llegó al camarín y de repente encontró en realidad ya estaba desde antes Belén y después llegó yo obviamente el camarín al ser de a tres ustedes saben es un despelote cuando hay sentencia tenés peinador maquillador qué sé yo nada ella también se hace llamar a los chicos que la peinan la maquillan a su vez nuestros bailarines nuestros soñadores los chicos también vienen a veces los chicos dejan sus cosas los coach vienen o sea Sumale mirá la figura Coqui Rito Belén o Mónica la que fuera Baja uno que la maquilla el otro que la peina ambas con eso bolsos nuestros carteras de ahí nos vamos al teatro otra se va a hacer un show Sumale alguno que venga y que se corte el pelo como pasó la otra vez la gente llevamos comidas tuppers y a veces la verdad que es un quilombo entre ruido y olores y lo que fuera y hay criterio prendeme el aire me enojo con Coqui porque ella dice prendeme el aire pero donde yo a mí me da el aire a mí me hace mal digo vos sos cantante no tendríamos que prender el aire acondicionado a mí me jode si querés sentarte de este lado vos por eso hay como internas y ella se fue gritando hablen con los productores entonces que para pero vos creés que tiene algún tipo de influencia vos creés que tiene algún tipo de influencia o sea que puede llegar a no lo sé si tiene no yo lo que creo que me parece que se subió un caballo claro al no lucharla no pelearla y al ser conocida de un día para el otro un día se quejó a ver era un miércoles y vos lo sabés Nana que estamos a veces yo me tengo que ir al teatro y yo tengo que suelo estar en el teatro soy repuntual siete y media ocho y yo ocho menos cuarto un día le dije chato por favor me tengo que ir y no tenés que estar acá en el programa y ella decía ay me tengo que ir a Comodoro Rivadavia a hacer un show bueno por eso mismo sea agradecida de la vida que acá se te está dando un lugar y un espacio ¿por qué se hace un show un show en Comodoro Rivadavia? porque estás y encima lo que cobra ni te cuento bueno yo lo dijiste Rito un artista ayer dijiste lo que cobra vos pero digo pará sea agradecida sea agradecida la vida y no te quejes dice tengo que ir a la cocina al show y ahora resulta que la veo casi todos los sábados ay tengo que hacer una producción de fotos todo es uff pero pareciera que no no hay problema Rito pará que quiero pasar el capítulo yo opino esto te guste o no no pero aparte está perfecto fue la pequeña de ella y aparte tiene con qué la Rito tiene muchas años pero aparte coincide conmigo porque pará hay otros canales otras productoras de otros canales inclusive de América de otros programas que dice es verdad viene y se queja todos y bueno vos me lo decís y acá es verdad si ayer salió de hecho cuando va a hacer un show de hecho ayer salió en una nota que tenemos nosotros y dice no yo no puedo hablar te voy a pedirle permiso a la producción no me dejan pero pasamos al capítulo Zaira y Samulo porque cayeron en la volteada juntas bueno tengo razón o sea quedó cerrado vos me entendés Marina quedó cerradísimo si Eugenia yo es más comparto a mi me molesta la gente que se queja y lo marqué en Denis Dumas lo marqué en Coqui pero ya desde al principio cuando ni siquiera formaba parte del bailando era solamente reemplazo comparto con vos me llamó la atención tu manera quizás es como vos es muy aburrante y demasiado topadora le pasaste con un cambio me pareció que sube borrágica sin destruir nada más está bien puede ser pero es diferencia de formas no de fondo estamos de acuerdo está bien puede ser puede ser pero bueno sin ir más lejos Ileana vos sabés lo que es tu hermana es a full una re trabajadora somos personas que somos bichos de teatro entendés yo también por eso la nombra ella y ahí ves la humildad tu hermana es muy humilde entendés y es una gran actriz que ha estudiado muchísimo y nunca se ha quejado en ideas ni por el vestuario la han dado con un gaño y ella siguió al frente y con la mejor onda estas cosas son las que valen entonces saquémonos las caretas ¿me entendés? o sea ni siquiera me expongo yo pongo el mejor exponente de tu hermana que es una laburante y también la peleó muchísimo así que y me molesta gente que venga de la nada que vos no tengo una carrera aunque ella me diga yo te respeto tu trayectoria todo bien con Gui no te quejes más igual siempre la Ritor se calienta con los personajes con la gente de los realities también ella se calienta mucho pero Ritor pasemos al capítulo porque creo que son salidas del mismo colegio Zaira y Zámolo también apuntaste a ellas apuntaste a Zaira dijiste no sé por qué le dan tantos programas la protegen la protegida y también le pegaste a Sofía Zámolo pasemos al capítulo Zaira Zámolo en el orden de que gustes el orden de los productos no altera el ¿cómo es? de los factores que burro que soy te escuchamos Ritor Zaira Zaira queremos escuchar a ver primero da vuelta a loja capítulo Zaira va a lo repetir tantas veces no bueno pero escuchame sacaste el tema vos sacaste vos el tema ahí polentoso si bueno lo digo por eso no se lo voy a decir bueno no no estoy pensando por quién arranco de primero primero de todos por la pseudo conductora por esa es conductora no es una pseudo conductora conductora es alguien que viene con no sé que está conduciendo Marcelo Tinelli Mariano Yudica que a Rema lleva el programa Santiago El Moro José María Listordi que viene hace mucho tiempo Santiago El Moro Santiago El Moro Rial pero para no pero bueno pero ella la ha presentado como conductora desde Weich ¿no? Sí con Weich no era secretaria de Weich ahora no era secretaria de Weich perdón y después el primer año no hablaba y el segundo año cada tanto le abrían el micrófono para dar un latillo pero María Eugenia se hace camino al andar después viaja a España es muy jovencita pero se hace camino al andar ¿qué querías? no nació conductora nadie nace conductor nadie nace aprendiendo y bueno pero entonces bueno ustedes me dicen que es lo que dice dale 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 no te vayas más dale hazla basta que ayer se iba de todos lados ya está como cansada de escucharse yo te digo que tiene un signo abandónico abría puertas y salía y entraba y la corrían por todos lados no sé qué le pasa a ver ¿qué sentís? que es una protegida que es una protegida sentís María Eugenia no te cuento qué es lo que pasa pero a ver cómo lo puedo decir con humor no me parece que tiene una doble cara y dice hola chicos ¿cómo andan? ¿todo bien? ese es Zaira yo no voy a pelear ¿qué pasa? Zaira parece que me falta la paquita y la de la de no sé y la de la de a ver ¿cómo te voy a explicar? floral yo tengo otro perfil ¿cuál es el perfil? a ver ¿cuál es el perfil de ella? floral mirá yo tengo perfil frente pará pará el perfil ¿cuál es el perfil de Zaira? ¿qué? no perfil tenemos no encima estoy en zapatillas soy el enero no hoy te viene un truso espectacular no estoy tipo perfil frente de costado de espalda ¿cuál es el perfil de Zaira? es decir el perfil de estar discriminando a la gente chicos acá la gente que mira el programa totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con vos la gente de la alta sociedad estoy seguro que no miran estos programas ¿entendés? y Doña Rosa Doña Rosa la gente de Pueblo la gente como yo que vengo de abajo como viene seguramente Zaira ¿entendés? que dice ay porque yo tengo ese perfil no me fue leo ¿qué perfil tenés mi amor? no por ahí es a lo que se refiere el perfil y te hacés la cool que se viene a hacer la cool que no se quiere pelear no es el que no te contesta o no entra en la trifulca a eso me refiero porque bueno no entra en la trifulca por eso entonces no está dentro de este entonces no está dentro dentro de este reality porque es así el perfil de que no discriminen a la gente porque si no estás discriminando ella es modelo entonces aparte son unas falsas porque Samulo y Sofía no se pueden ni ver y ellas hacían la amiguita en este show Samulo y quién? y Zaira Zaira ella dice que Zaira dejame que le cuente a la gente va a pelearse entre ellas dos ella dice que Zaira y Sofía no se bancan porque cuando Zaira se va con Forlán y era Sofía cuando Zaira corta con Forlán vuelve a ocupar su lugar y parece que hay ¿por qué no está el Arlistoco conduciendo con Yudica a ponerle un programa ahí en Ideas? porque no a mí no me interesa no no te gustaría no porque chicos yo esto no no es eso yo te cuento algo yo gracias a Dios tengo la posibilidad de elegir los trabajos y lo que tengo ganas de hacer si yo hoy sigo o participo de los bailando porque tranquilamente podrían decir bueno ya tengo cuatro o cinco bailando adentro aunque no haya ganado no voy a ganar voy a hacer algo que me gusta que es bailar inclusive si ni más lejos ay ¿por qué suena? va a ir fritura sin ir más lejos ahí está ahí Leana Leana presidió el bailando y ella no optó porque no tenía ganas entonces yo este año opté por hacerlo el bailando ¿me entiendes? como opto este año sí pero esta semana te destapaste Rito y este verano no voy a trabajar no no esta semana te destapaste es una ley es una ley esta semana te destapaste vos te diste cuenta por el Twitter Twitter María Rito ok no pero vos te pasaron esta semana y te diste cuenta digamos si no hacías quilombo no pasaba más nada digamos me parece que hubo un antes y un después de esta semana con vos no chico yo soy así me cansé me aburrí no no es así porque entonces siempre le buscan la quinta pata al huevo gordo no es así acá el tema es lo siguiente ahora Eugenia ¿sabes cuál me parece que es como tu trampa en todo esto? al huevo al gato y al pelo al gato y lo que quieran llamarle me parece que la trampa es la que caes llámenlo como quiera esto soy yo esto soy yo eso nadie lo duda esto auténtica a ver la naturalidad a Susana tiene dimensiones de error y Susana Jiménez ¿me escuchás? Eugenia todos los años hablas de privilegios de entongue de que a vos te tiran a matar de que hay injusticia con vos y todos los años no digo eso yo no dije me tiran a matar no eso lo estás diciendo vos no sé quién está nunca te quejaste nunca dijiste que son más exigentes con vos que con los has dicho que Zaira hizo un baile que era una cosa desastrosa no sé cuál fue ah bueno eso sí sí no sí sin embargo nos fue a la sentencia y justo con el 7 bueno pero digo claro sí lo dije te lo digo bueno volvemos al tema Zaira bueno eso lo digo te lo vuelvo a decir lo digo lo repito porque es que lo dijo en tantos programas es que yo no sé lo que estoy diciendo acá lo que digo en lo otro que dije que era cierto nada que por ejemplo cuando ella bailaba por ejemplo hay si ponen ponga si tienen el cuarteto a mano no lo bailó bien yo me hago cargo bailé el cuarteto no mal para el plin plin el toor así lo mal 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 me hago cargo lo bailé pésima así no sé qué me vino ese día no vino el oído en realidad me había indispuesto yo le conté a Marcelo la realidad es ah qué lindo sí y tuvo una mala noche pero bueno nada una noche nuestra de las mujeres y la verdad pues bailé mal y esto entonces yo dije como vi el baile de ella dije bueno va a estar sentenciada la salvaron veo que se le dicen las cosas a ella y no se la dicen desde un lado muy sutil sumiso y sin embargo Farro es una retrabajadora me entendés y pobre Farro igual a ustedes que son las grandes bailarinas les enseñan un poco más para que se vuelva ahí Rito tomá un poco de agua ya volvemos con Rito que está hablando así soy una gran bailarina me siento una artista no pero vos sos aparte de ser una gran artista sos una gran bailarina no soy la gran bailarina para mí pero uno te va a bailar y también no baila baila bien uno la ve a saber y le cuesta un poquito más digamos bastante parece una vaca en pantanada parece que pisa huevo no seas mala está perfecto porque pierdas de todos los trucos poné la cámara lenta poné la cámara lenta andá por ahí mostrá el en mi pueblo en mi pueblo hay una que le decían la pisa huevo la pisa sarete si no existe si no